Música ¡Vamos que nos vemos! Pank Bueno, pues nada, chavales Empieza el vídeo De la Transpirenaica en pleno otoño Se puede Y con R y con Z Lo que no puedo es cerrarme el bolsillo Ahí Pues empieza el viaje Nos vamos con esta motico de aquí Una R6 de 2020 Le hemos cargado las maletas detrás Con una mochila De Amazon Por 35 pavos Que de momento aguanta bastante bien Hemos puesto unos pulpitos Y aguanta de puta madre Soporte para el móvil, para el GPS Y nada más, poco que decir Con esto nos vamos a hacer la Transpirenaica Aunque nos saltamos un trocito De rosas Por el tiempo Y a ver que tal nos sale Y yo creo que saldrán bien Vale, os explico un poco Son Ahora mismo Las 9 de la mañana Estamos a la altura de Canovellas Granoyers Y lo he dicho antes Al final No iremos a Cap de Creus Y la iniciaremos en Camprodón Cerca de Ripoll Y por ahí subiremos Dirección Andorra Hacia el pan de la casa La idea es volver El domingo Estamos saliendo un viernes Y encima Se nos ha echado el tiempo encima O sea que Va a hacer fresquete 8 grados No se le va a poder dar caña Así que nada A disfrutar del viaje Pasar frío Y sobre todo Disfrutar de las pistas Que el Pirineo Nevado Va a ser espectacular Así que nada Os vamos contando Un poquito más arriba Que todavía no hay nada Estamos por la plana de Vic Todo lleno de niebla Al fondo de las montañas Que no se si se van a ver Nevaditas Nevaditas Nos hemos tenido que poner ya Las bolsas de las manos Porque estamos pasando un frío Y sin guantes calefactables Ni puños Ni nada Y mira la niebla Y las montañas al fondo Espectacular Y nosotros Para allá que vamos ¡Hala! Madre mía Dos grados niños Dos grados ¡Venga! A la derecha Y despacito ¡Vamos a ver! ¡Madre mía, Julio! ¡Guau! Cuidado que frenan Un grado Madre mía Un gradico A ver si empezamos en negativo ¡Vamos! ¡Dios! Tenemos unos c*** Pero vamos Como el candelabro ¡No se ve nada, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chavales! Y todavía no hemos llegado al Pirineo ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Para allá arriba que vamos! Estamos ya ahora mismo en Camp de Banul Tirando para arriba Para arriba Para arriba El ahí con que vamos 5 grados Que nos marca Y dirección Puchardá Y de Puchardá Tiraremos Para el par de la casa Ahí está Pues nada Carreterita de curvas Espectacular Como podéis ver Ahí está Bueno, por la collada esta Que no creo No recuerdo el nombre No sé si está en la collada de Tosa Creo que sí Con el casco desabrochado No pasa nada Ahora que estamos calentitos Carretera guapa guapa Y el cambio de hoja Espectacular Mil metros de altura Mira Mira que espectáculo de bosque Tío Que guapo Vaya carreterita Vaya curvas Salgo aquí Vale Parada técnica Casco abrochado Y nos seguimos Pues esto va a ser La p*** Pero con mucho frío Que de lujo Tío Que maravilla Como ser 60 kilómetros De curvas Madre de Dios ¿Sabes lo que pasa? Que tampoco me fío De la mochila Tío Porque sí que me entran Ganas de darle Pero vamos Esos troticos de ahí Son los que me acojonan Tío Mira que espectáculo De carretera Vamos ¿Lo adelantamos a este? Pues no Digo Cuando pillamos recta Y eso Joder Que carreteritas Tío Que de delicia Eh Que espectáculo Tío Ocho Graditos Se está Calentito Incluso Tío Hemos pasado Un frío De la hostia Y ahora Estamos calentitos No me lo puedo creer Mira que espectáculo De montaña De carretera Que espectáculo De todo Tío Que bonito Que bonito Joder Me estaba arrepintiendo Esta mañana Y me parece Que al final Hemos ganado Y mucho Mirad las montañas Mirad las montañas Que espectáculo Ahí está Ahí está Llegamos Chegamos Vamos Que guapo Y Y no habéis podido ver Las imágenes De atrás Que espectáculo De carretera De verdad Que imágenes Que vacas Madre mía Para allá que vamos Ahora sí que hay viento Ya se nota Ahora aquí Ya ha tirado Ya ha bajado Un gradito Ya ha bajado Un grado A ver A ver si se mantiene Si se mantuviera Esta temperatura Sería Que madre Ya vamos por cuatro Eso es Tico Que esta curva No me gusta Pero nada Bueno me llaman Pues la verdad Es que no Y ahora mismo Voy conduciendo Me lo podrían enviar Por mail Si le dejo Un correo Me lo puede enviar Por favor Vale También tiene parking ¿No? Para moto ¿No? Está guapísimo No, no Aquí chavales Os explico, quería reservar batería Para la parte de allí arriba Pero es que estamos En la collada de tosas Que nos estamos pegando Una regalada con estas curvas Está espectacular De verdad, después de una nevada Mirad la carretera Cómo está, tío Está perfecta O sea, pero Pero es que estupenda Y unas curvas De verdad, qué delicia Joder No hay tráfico Eso sí, de vez en cuando Nos encontramos una vaca de cara Pero mirad qué delicia de curvas Qué espectáculo Madre mía Tendríamos que haber venido antes, coño Y mirad qué vistas Es que Mirad qué vistas, tío Es que qué más se puede pedir Madre de Dios Collada de tosas Si no me equivoco Vamos, vamos Vamos, vamos Coño Coño Chavales Estamos subiendo Por Tempo y Morens Dirección del Paz de la casa Empieza a hacer un poquito más de frío 5-4 grados Que va a subir la temperatura de antes Pero ya la humedad Se empieza a notar Todo nevadito Y acerca Al que le guste la montaña Las carreteras y las motos Ya se lo tiene que imaginar Vamos a ver qué tal nos encontramos La entrada a Andorra Más que nada por las restricciones del COVID Y todo el percal que hay con esto Así que A ver qué nos encontramos De momento Cero nieve en carretera Carreteras perfectas Limpias Con sal Algunas Y mirad qué vistas Si es que Los pines Adiós Oh Tiene que ver Cero Y La Y ya no sé, chavales Pero esto es espectacular Mira qué vista, chavales Mira qué vista, joder Y ahora pues estamos yendo Hacia el par de la casa Todavía no hemos llegado Que es lo mejor Que todavía no estamos arriba del todo Un grado Y creo que es porque no marca menos Porque hace muchísimo frío Muchísimo más que antes Y no baja de uno Creo que no baja a negativo Tengo que averiguar el rango de temperatura Que tiene la R6 A todo esto, mirad qué montaña Mirad, mirad Qué belleza La carretera está estupenda Que es lo mejor No hay hielo No hay sal No hay agua No hay nada Y esto, esto es lo bonito Que tiene que hacer locuras a veces, ¿no? Parecen los abetos estos que hay en las películas Espectacular, tío Qué preciosidad Y lo mejor es que ahora mismo no tengo frío Paz de la casa ¡Oh, yes! Madrofaka Perpiñá Toulouse Y parte de la casa Mira qué espectáculo, tío No sé qué nos vamos a encontrar en Ondarribia Pero es que esto Esto, vamos Joder También puede ser que pillemos lluvia allí También suele llover más Esto Qué pasada, tío Un poquito de hielo ahí Pero nada Para los que bajan Un poco de postureo Y mirad Mirad qué vistas Cuidado aquí Y lo dicho es que la carretera está estupenda De hecho, estas carreteras creo que son a 70 o 80 No recuerdo ahora ningún cartel, pero... Será la frontera, imagino Bueno, aquí lo tenéis A la derecha Y sus preciosas montañas Sus preciosas pistas Y nevada Es que está la pista Para esquiar Pero ya Vamos a hacer un break Compraremos algunas cosillas aquí Y nada Cafelito calentito Que lo estamos deseando ya Y nada Y seguimos Ahora nos toca bajar Salir de Andorra Hasta la Seedur Yale Y dirección short Para continuar luego Así que... Mira, Andorra-Francia Ahí estaba la diferencia A partir de ahí era Francia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!